Oscar Ortiz es mi artista famoso. Es conocido en todo el mundo. Su obra es excepcional. Con el uso de calores brillantes e inspiración es formar su capítulo del niño. Nació en Nueva York y creo que en Puerto Rico Oscar obra de arte sé que tiene gran influencia puertorriqueña. Su arte ha aparecido en todo el mundo, como esta pieza Guanary Hombre de Familia. Ortiz es un artista plástico y él encanta dibujar retratos. Estos titulos pieza You Know My Name es Daniel Craig como James Bond. Un bonito paisaje de Ortiz, llamado Midnight Garden. Un ave simple con flores majestuoso. Aquí Ortiz es capaz de capturar un sentido profundo con colores simples. Esta mujer representa más que una mujer. Ella representa a la familia y el apoyo. Oscar Ortiz es un artista increíble. Aprovechando su forma infantil y la utilización de formas simples y colores, cree algunas de las pinturas más impresionantes del mundo alegado a conocer. Gracias por mirar. Adiós.